Y si alguna fiesta Solo mentiras dijiste para darte mi cariño Solo mentiras dijiste para darte mi cariño No pensé que solo querías burlarte de mi corazón No pensé que solo querías burlarte de mi corazón No me temas de mi lado, estoy dejándome un gran dolor Pero que tonto he sido, otra vez me han traicionado No sé que voy a hacer, con esas poñas banditas Que solo quieren jugar, y romper los corazones No sé que voy a hacer, con esas poñas banditas Que solo quieren jugar y romper los corazones Solo mentiras dijiste para darte mi cariño Solo mentiras dijiste para darte mi cariño No pensé que solo querías burlarte de mi corazón No pensé que solo querías burlarte de mi corazón Ahora te vas de mi lado, estoy dejándome un gran dolor Pero que tonto he sido, otra vez me han traicionado Y no sé que voy a hacer con esas poñas banditas Que solo quieren jugar y romper los corazones Y no sé que voy a hacer con esas poñas banditas Que solo quieren jugar y romper los corazones Como tu dama osa, vamos, vamos con razas Son, son, arena Ay no sé que voy a hacer con esas poñas banditas Que solo quieren jugar y romper los corazones Ay no sé que voy a hacer con esas poñas banditas Que solo quieren jugar y romper los corazones Así que voy a hacer con esas poñas banditas Música Gracias por ver el video.